Bueno, gente preparándose, preparando los lugares de reunión de los carlos pacenses. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Una manito de pintura. Por acá. ¿Esta silla está reservada para alguien? Sí, para los clientes que vienen siempre. ¿Sí? ¿Esta es la de Pedro Solanz? ¿Eh? ¿Esta es la silla de Pedro Solanz? Esta es. ¿Mayra? ¿Cómo andás Mayra? ¿Esa silla es la de Pedro? ¿Esta es la de Pedro Solanz? ¿Esa es la de Pedro Solanz? Es decirle que le estábamos pintando la silla para Pedro. A mí me da la impresión que sí, ¿no? Sí, sí. Más allá de la broma, más allá de entrar con tonos cocosos, difícil momento pasamos, ¿no? Muy, muy difícil. Terrible. Resumímelo a ver un poco. Nada, creo que le decía al equipo de Federico que somos unos bendecidos, gracias a que los propietarios se nos alquilan, nos esperan, y nos van a hacer el aguante para que podamos tener una apertura nueva. Nombrá a esos propietarios. A ver, nómbralos. Y vos y Silvana, porque realmente es una bendición que nos ayudan. Creo que es momento de unir fuerzas para salir adelante. No es momento de individualismo porque, no, sí o sí tenemos que estar juntos. Bueno, y antes que te me largues a llorar, ¿ustedes han seguido trabajando de otra manera estos días? En realidad abrimos la semana anterior, desde la mañana temprano a las 3 de la tarde, con el sistema de delivery y con la comida para pasar a buscar por el bar. Y esta semana, ya de horario de corrido, hasta las 23 horas, con el mismo sistema y café al paso. Y esperando que nos digan, pueden poner las sillas. Ahí está. Bueno, escuchame una cosita. Acá tenés 30 segundos para hablarle a los parroquianos del Federico. A todos menos a Pedro Solanz, ¿estamos? No, bueno, a Pedro también, dale. Mandales un saludo. Bueno, un saludo a todos nuestros clientes. Los estamos esperando muy, muy ansiosos, muy contentos, y preparando el salón para ustedes, para que por lo menos cuando lleguen nos podamos saludar. No con abrazos, pero sí con mucha energía, con mucha luz, con mucha felicidad de volvernos a ver. Genia. Bueno, seguí pintando, Mayra. Gracias, chao. Estamos en la esquina, una esquina histórica de Carlos Paz, ahora conocida como Luis III. Se vienen los arreglos, está acá. Sácate el barrijo que te voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuándo crees que vamos a poder tener de nuevo a los galanes de la mesa de los galanes, que están desesperados como el Piti Bertorello? Nos dijeron que el fin de semana podíamos abrir, pero todavía no sabemos nada. Bueno, nos pongamos un poquito serio. ¿Cómo la pasaron en estos casi 80 días? ¿Fue grabo, no? Mal. Muy mal. ¿Cómo se fueron, cómo pensás que se van a sobreponer las cosas? Ojalá que bien, pero tenemos expectativas que sí, pero no sabemos. No sabemos tampoco los horarios que tenemos habilitados. Hay que esperar que el COE diga, entonces. Bueno, contame un poquito la mesa de los galanes que tienen. Una mesa que viene todas las mañanas, muy divertidos. Los extrañamos mucho. Bueno, Piti, sacate el barbijo. ¿Qué significa para los carlospacenses un bar como Luis III? Es todo. La vida sin un bar no existe, no hay vida sin bar. Son mentiras que hay otra vida. La única vida es la del bar, no hay otra. ¿No es lo mismo que el Facebook, por ejemplo? No, nada que ver. No, más divertido. Acá podés mentir más. En el Facebook podés no poder mentir mucho. Acá podés arreglar todo. Acá arreglamos todo. Contame quiénes integran esa mesa y cuándo crees que se van a poder juntar. Y no sé. ¿Vos por qué estás a 300 metros? Claro, porque hay que ver quién quedó vivo. Están todos vivos. No, están ahí. Mirá, está Fernando Scrosatti. Elgado Tándera. Hay cada persona que se llama nombre. Mario Viola, Petito Veglio. Hay un montón de tipos. Habéis movido a algunos y se van a enojar. Hay un gran... La barra gruesa, la barra de siempre. De cuenta que están todos listos para arrancar. Invita a los parroquianos de Luis III a que vengan. Los esperamos a todos. Ojalá que sea pronto. Y bueno, queremos empezar a trabajar de vuelta. Genial. Gracias. Bien. ¿Todo bien, maestro? Pero a ver, mírame. ¿La cara también había que pintarla? Sí. No sé. No me vi todavía. El bar rockero que revolucionó el verano de Carlos Paz. Como ven, ustedes todo ambientado con rock. Un verdadero lujo para Carlos Paz. Y gente que se está preparando para... Hay música de fondo. Hay música de fondo. Siempre buena música acá. Estamos vivos, sí. ¿Cómo anda Arielito Tondo? Muy bien, muy bien. ¿Está todavía en grupo de riesgo Tondo? No, no, ya salió, ya salió. Sí, sí, sí. Contame un poquito, no tenía fe que baje la música porque esto es rock, así que lo que sé. Contame un poquito, ¿cómo la pasaron en este tiempo tan bravo? Bueno, fue difícil. La verdad que como todo, comercialmente con las puertas cerradas, un establecimiento de esta dimensión. Imaginate que teníamos gastos fijos y de personal altísimo. En los cuales con caja cero se torna muy, muy complicado mantenerlo. Habíamos tenido un verano bárbaro. Habíamos tenido un verano, veníamos del éxito absoluto y el trabajo ha explotado en todos los salones y justamente ese fue el golpe que el 19 de marzo cerramos las puertas como nunca el rock, digamos, cerramos las puertas. No se facturó nada con un esfuerzo de Ariel para mantener a todo el personal. Obviamente, toda la estructura esta se mantiene sin caja, ¿no? Entonces, bueno, generó un compromiso. ¿Hubo alguna alternativa, delivery, esas cosas? Sí, nosotros cuando se autorizó abrimos el delivery, si bien no fue bien, la gente contenta, los clientes nuestros por lo menos pudieron tener el producto en la casa, obviamente que una estructura esta, la venta de salón, es ínfima a lo que es la venta de delivery, digamos, 10% de la venta total, no absorbés gastos con eso, pero bueno, llevás el producto, el rock a la casa y sigue vigente y la atiendo, digamos, que es la idea. Aparte el delivery, se pierde la buena música que hay en este lugar. Olvidate, hay un montón de cosas, justamente esto, es tan lindo los locales y están tan hechos como para que vos disfrutes no solo el producto en sí, sino el ambiente, la gente le gusta eso, sí, el delivery, pero tenemos la bolsita institucional, llevamos un mensajito, siempre intentamos destacarnos y no perder esa personalidad. Jugatela, ¿Beatles o Rolling Stone? Rolling Stone. ¿Beatles o Rolling Stone? Los Rolling Stone. Los Rolling, ganaron los Rolling, ¿Beatles o Rolling Stone? Beatles. Beatles, dos a uno, bueno, yo también los Rolling, así que tres a uno. Bien ahí. Son dos bandas que es difícil elegir un igual, ¿no? Es como hoy que salió Brian May el mejor, indiscutible de bueno, pero el mejor. Pero podría haber sido otro también, hay muchos. Bueno, acá tenés a todos los parroquianos, si cabe el término, de Rodney Beer, invítalos. En cualquier momento abrimos, chicos, ya tenemos, estamos esperando el protocolo para, bueno, cumplir con las normas de seguridad, para poder brindarle a ustedes también a la hora de venir la seguridad indicada para esta actualidad. Tenemos la cabina sanitaria, tenemos la carta digital, vamos a escanear la carta y vamos a tener la carta en los celulares como para también tener el mínimo contacto físico entre ustedes. Que bueno, que puedan venir a disfrutar, como bien dijiste, del rock, del ambiente, de la música, del producto y bueno, que puedan vivir la experiencia de rock vivir como siempre lo hicieron, ¿no? Llarga vida al rock and roll. Igualmente. Chau, hasta luego. Chau. Y ahí nos vamos. Los rollings elegidos acá y suena para colmo. Y ahí están. Y suenan en vivo. ¿Qué tal, eh? Bueno, ojalá podamos volver pronto en banda, en pandilla, con amigos, a disfrutar de este lugar maravilloso que hay en Carlos Paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!